María Corina Machado anuncia las mejores noticias posibles, la libertad de Venezuela, el proceso de transición para la salida de Maduro y todo esto lo hace con un aliado sorpresa, un Lula da Silva en Brasil que entrevista precisamente una de sus cadenas de televisión, al menos la cadena brasileña Globo News, y lo cierto es que el mensaje no tiene pérdida porque anuncia el fin de la caída del chavismo o de lo contrario la presión tremenda de Brasil, hasta ahora socio de Maduro, para que todo ello suceda. Yo agradezco la posición nítida del gobierno de Brasil y del presidente Lula cuando he exigido que se conozcan una a una las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y que tengan una verificación independiente que le dé confianza a todas las partes. También agradezco la protección que en esta hora se ha dado en la Embajada de Argentina donde están asilados seis colegas, compañeros de la campaña, que están siendo amedrentados y amenazados mientras estamos hablando. Confío que el liderazgo democrático de esta región entiende el momento único que tenemos en Venezuela, esta oportunidad real para avanzar en una transición pacífica, en la cual le abrimos los brazos a todos los venezolanos. Por más diferencias que hayamos tenido en el pasado, todos hemos cometido errores importantes mirar hacia adelante, garantizar a todos los venezolanos que pueden vivir en un país donde exista prosperidad y oportunidad para todos y que podamos tener las mejores relaciones con nuestros vecinos. Yo quiero que entendamos, el pasado domingo 28 de julio, todos los venezolanos, incluyendo los militares que estuvieron en el Plan República, fueron testigos de lo que ocurrió, saben la verdad, se comportaron acorde a la verdad. Y yo confío que va a prevalecer la sensatez y el amor a Venezuela, el respeto al Mundo González como presidente electo y avanzar en un proceso de negociación donde haya garantías para todas las partes y que podamos lograr fortalecer nuestras instituciones democráticas y que aquellos que se han ido regresen a casa. Un mensaje contundente, claro, destinado precisamente en clave presidencial. No es el mensaje que veíamos unas semanas atrás en las calles, no es el mensaje de decirse tienen que verificar las actas, que también es un mensaje en el que la propia María Corina Machado ya se pone en la posición de triunfadora electoral, con lógicamente el triunfo presidencial de Edmundo González, y en el que anuncia precisamente el momento único que atraviesa Venezuela, diciendo que todos han cometido errores y dando precisamente pie a lo que se está hablando durante los últimos días, una amnistía de Maduro, aunque es cierto que no menciona expresamente que eso vaya a suceder, y quizás los tiros van más precisamente por una amnistía de aquellos líderes que han apoyado al chavismo durante los últimos tiempos, altos rangos militares y demás fuerzas especiales del Estado que han estado reprimiendo al pueblo durante los últimos tiempos. Si Maduro decide permanecer en el poder, lanzaba con un mensaje muy contundente y lo hace por la fuerza, lo que va a venir es un proceso de desestabilización terrible, no solo con coste de vidas, sino también con un proceso de inmigración masivo que afecta y que desestabiliza a la región. Es un mensaje claro a México, a Brasil, a Colombia, a todos esos países que se han posicionado al lado de Maduro y sin los cuales, y sin su apoyo, no podrá permanecer en el poder. De hecho, lo que reconoce es eso, que van a reforzar las estructuras democráticas de Venezuela y van a hacer que todos los que se han ido vuelvan un mensaje de ilusión y un mensaje de esperanza que además viene acompañado en un día verdaderamente importante para precisamente lo que es el socialismo o el comunismo. Y es que precisamente la dictadura socialista de Bangladesh acaba de ser derrocada después de 15 años y tras semanas de protestas masivas y continuadas en el país. Ha sido más de un mes precisamente protestando en las calles y el ejemplo que le está dando Bangladesh a Venezuela es precisamente lo que María Corina Machado está reivindicando. En un mensaje, como digo, muy importante porque reivindica el apoyo de Brasil, por ejemplo, la Embajada de Argentina que está encargándose de proteger a algunos líderes opositores y esto lógicamente significa un antes y un después. Muchos pensaban que esto no se iba a decidir hasta que Estados Unidos, la ONU o fuerzas realmente potentes se metiesen en el país. Pues bien, sorprendentemente son esos socios territoriales los que estarían a punto de rechazar, renunciar y dejar de apoyar a un Nicolás Maduro que se ha ganado incluso la antipatía de sus socios porque a estas alturas de la película todos dan por hecho que se ha producido un fraume evasivo que nadie puede ni mucho menos sostener ese 51,2% que defendía Maduro a través de un anuncio presidencial. El mensaje de María Corina Machado es contundente y el mensaje que está dando Bangladesh en el día de hoy. También todo esto, como digo, después de un mes de protestas, el mejor ejemplo que pueden recibir los venezolanos de aliento para seguir protestando en las calles y para seguir reivindicando lo que es suyo. De hecho, las imágenes se repiten también, Bangladesh y Venezuela derribando los símbolos de su pasado opresor. Esas estatuas precisamente que están siendo derribadas demuestran que el poder socialista, comunista y narcodictador se avecina por fin a su fin después de mucho tiempo, demasiado tiempo, con Nicolás Maduro en el poder. Un Nicolás Maduro que sigue, eso sí, agarrándose al trono, agarrándose a la silla y reivindicando que cuenta con el apoyo de muchísimos venezolanos. De hecho, anuncia una marcha masiva durante las últimas horas con 8 kilómetros de marcha, con 8 kilómetros de venezolanos, que si alguien los ha visto que me avise, porque yo creo que nadie lo ha podido ver porque es una pura invención y esa fábula solamente pasa por la cabeza del narcodictador. Nadie le quiere, nadie le apoya y los militares precisamente le están dando también la espalda. Momento delicado de Nicolás Maduro y mensaje de poderío y de garra por parte de una María Corina Machado que le está diciendo a Nicolás Maduro que ese socio que tenía tan importante como es Brasil ha dejado de serlo porque ha recibido precisamente el apoyo de Lula, el apoyo del gobierno brasileño y esto es la antesala del fin precisamente de un Nicolás Maduro que pensaba que podía valerse de sus socios territoriales y no lo está consiguiendo. Se hablaba también de que Rusia se iba a meter en el país y tampoco puede porque tiene mucho de lo que preocuparse y eso se llama precisamente lo que está sucediendo en Ucrania. Esto hace precisamente que Nicolás Maduro esté en su momento más abajo, en un momento más complicado, sin apoyos grandes a nivel internacional y sobre todo con una tremenda protesta en las calles que continúa y que tiene un fiel reflejo y aliento al que agarrarse. Esas imágenes que nos llegan en el día de hoy de Bangladesh en donde han acabado precisamente con 15 años de dictadura. Situación muy similar, situación muy familiar a la vida en Venezuela y mientras tanto Nicolás Maduro como gran medida es cerrar las redes sociales. Quiere cerrar cualquier intento por parte de la ciudadanía venezolana de informarse fuera del yugo y fuera del control gubernamental que ejerce sobre la mayoría o la totalidad de los medios de comunicación existentes en Venezuela. Todo eso está haciendo y por ese motivo la última pataleta después de enfrentarse a él o más pasa por cerrar plataformas como TikTok, como Instagram o como quien sabe si también esta plataforma en la que te encuentras, YouTube. Así que como vemos, situación límite en todos los sentidos, mensaje contundente de María Corina Machado, socio estratégico que de repente parecía que nunca podía asistir y existe y es un Brasil que da la espalda a Nicolás Maduro y que apoya esa transición pacífica mediante la cual Nicolás Maduro abandona el gobierno y Edmundo González se convierte en el nuevo presidente del país. Tener claro que si Maduro decide permanecer por la fuerza, lo que viene es un proceso de desestabilización con enormes y terribles consecuencias, no solamente en vidas, sino también en destrucción interna y un proceso de migración masivo que afecta y desestabiliza a la región. Es hora de mirar adelante. Sabemos que estamos en una fase compleja. Me hacen muchas preguntas sobre el papel de las Fuerzas Armadas y sobre otros sectores. Yo quiero que entendamos, el pasado domingo 28 de julio, todos los venezolanos, incluyendo los militares que estuvieron en el Plan República, fueron testigos de lo que ocurrió. Saben la verdad. Se comportaron acorde a la verdad. Y yo confío que va a prevalecer la sensatez y el amor a Venezuela. El respeto a Edmundo González como presidente electo y avanzar en un proceso de negociación donde haya garantías para todas las partes y que podamos lograr fortalecer nuestras instituciones democráticas y que aquellos que se han ido regresen a casa.